Veréis, chicos, lo que realmente tuvo gracia fue aquel golpe en el banco de Siracus. Joe Pecci, Ray Liotta y Robert De Niro en Uno de los Nuestros. Con Jimmy dos veces y la colaboración de Camarero Araña. Se iba comiendo yo pipas por la calle, se me acercó un tipo con un arma y me dijo, las pelas, y digo, claro que las pelo, no me las voy a comer con casca. Araña, ¿no te ha gustado el chiste? ¿No te parezco gracioso? Pues no, no me pareces muy gracioso, la verdad, no mucho. Toma, Araña, esto es para ti, sí que tienes pelotas. Tommy, ¿le vas a permitir que se te suban las barbas? Pero, ¿a dónde vamos a ir a parar? A esto vamos a parar. Pero, Tommy, ¿por qué le has matado? Era una broma. Joder, lo habéis oído todos, ha dicho, no eres gracioso, al menos no lo suficiente, joder. ¿Y tú, Henry, vamos a ti, ¿crees que soy gracioso? Tienes mucha gracia. Ya, pero ¿cuánta crees que soy tan gracioso que estoy aquí para divertirte, verdad? No, que eres gracioso solo. ¿Pero cuánto? ¿Cómo de gracioso? No es tan difícil, vamos. Eres más gracioso que un payaso. Tommy, ¿vas a permitir que te llamen payaso? Dios mío, ¿qué has hecho? ¿Qué querías que hiciera? Tengo puntería, joder. Además, ¿lo habéis oído? Ha dicho que era un payaso. ¡Maldita sea! Ahora cavarás dos hoyos tú solo. Vas a cavar dos hoyos y lo vas a hacer tú solo. ¡Cavaré esos malditos hoyos! ¿Y a ti, Jimmy, te parezco gracioso? Pues, Tommy... ¿Soy o no soy gracioso? ¿Y si lo soy, cómo? ¿Crees que estoy aquí para divertirte, verdad? Tommy, no sé, no sé. No sabe nada, Tommy. Yo creo que no quiere decirte la verdad. ¿Vas a dejar que no te responda tu pregunta? ¡Maldita sea! Ahora cavarás esos tres hoyos tú solo. ¡Claro que cavaré esos malditos cuatro hoyos! No hay ningún problema. Como si fuera la primera vez, joder. ¿Cuatro hoyos? Aquí solo hay tres cadáveres. Y tú, araña, no hagas teatro. Traeme una cerveza, que solo han sido ocho tiros. Y después de este sketch, vamos a ver otro. Pero hoy no. Mañana. Un poco de anís. ¿Hay algún algodón? ¡Oh, sí, supuestamente! ¡Oh, sí, supuestamente!